Yo no he caminado hasta el cisne desde que tenía 12 años de edad. Amigos, estamos en la plana cumbre del cerro. Nos hemos parado para comprarnos unos juguitos de naranja para ver si nos juntamos un poquito de energía. Las pies también ya están empezando a doler. Ya mismo estoy despierto 24 horas. Son exactamente las 12 y media del día. Hemos avanzado aproximadamente 30.40 kilómetros a pie. Y vamos a utilizar toallas femeninas como lengüetas de zapato para que ya no nos duela más el pie. Amigos, vamos más de 12 horas caminando. Quiero llegar, bañarme, cambiarme, comprar mi respectivo bocadillo, visitar el santuario. Les haré una actualización más adelante. Es increíble como cada año miles y miles de personas caminan horas e inclusive días para visitar este santuario. Así que este año decidí vivir la experiencia. Caminar por más de 12 horas para visitar a la Virgen del Cisne. Actualmente nos encontramos en un cerro casi a más de 3 horas desde nuestras casas. La verdad está bastante, bastante frío. Yo no he caminado hasta el Cisne desde que tenía más o menos 12 años de edad. Volviendo a caminar ya se me están congelando las manos. Es hora de sacar primeramente unos guantes, luego unos calentados porque si no nos vamos a congelar acá arriba. Salimos a las 11 y media de la noche desde casa. Ya llevamos caminando como 3 horas. Ahorita son las 12 y 26 de la madrugada. Revisemos el bar. Ahorita son las 12 y 26 de la madrugada. Y Dios mediante lleguemos a las 10 de la mañana o 12 si es que vamos a paso lento. Esto va a ser toda una locura porque hay full gente caminando. Y literalmente estamos en el cerro en medio de la nave. Aquí venden empanadas, horchatas y también le mezclan con puro. Algunos tomanes para aguantar. Es muy necesario tener este tipo de tienditas. Nosotros le conocemos como chingana. La gente puede venir aquí como que a descansar un rato y estar cómodos, ¿no? Calientes un ratito. Es lo que hicimos nosotros, pero vamos a continuar ya. Vine con un par de amigos. Los esperamos llegar todos. ¡Auxilio! Amigos, estamos en la plana cumbre del cerro. El viento nos lleva. Dios, estamos contra corriente. ¿Será casi santo? ¿Me lleva el viento? ¡Uy! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué rique! ¡Asto me dio unas tormentas! Un viento bastante, bastante fuerte. Está muy divertido. Lo bueno es que no viene con lluvia. Es divertido ver como todas las personas que van caminando, como que se les lleva el viento, ¿no? Todos van cayendo, cayendo, cayendo. No hay como grabar, lastimosamente, porque está todo, todo de noche. Es una experiencia. Algún día, si tienen chance, les invito a que caminen hacia el cisne. En este punto del camino, ya era complicado grabar. Las personas que caminaban comenzaban a correr para escapar de las fuertes corrientes de viento, sumándole que la temperatura era bajo cero. Amigos, miren nada más cómo viene la gente. Ni siquiera son de nuestro grupo. Miren desde arriba, arriba, arriba. Momentos después, encontramos a los ingratos. Estamos aquí en la segunda chingana. 15 muchachos. Esperando. Confirma, Henry. Nos paramos porque estábamos con hambre. Ya, ya se ha caído ya. ¿Cuántas veces? Amigos, faltan 10 minutos para las 5 de la mañana. Hemos caminado como 15 kilómetros. Hemos parado aquí para hacer un pequeño descanso con los amigos. Tenemos gente durmiendo allá y allá. Nos hemos parado para comprarnos unos juguitos de naranja. A ver si nos juntamos un poquito de energía. Ya mismo estoy despierto 24 horas. Se siente, se siente el cansancio. Despierta a mí ya están empezando a doler los tobillos. Y no hubo mucho barrio. Entonces, estamos full, full frescos. Desde aquí les haremos una actualización en el pueblo al que esperamos. A pesar de las dificultades del camino, las risas no faltaron. Qué huevada, me metí el pie. Cuidado que se sumó. Se vuelve el rojo. Y aquí nos ven a la madrugada bajando una pendiente demasiado empinada. Euler, Euler Caicedo. Acabamos de llegar el cerro a la vía principal. Duelen full, full los pies. Ya son las 6 y 10 de la madrugada. Aquí tenemos, bueno, nos dijeron que la mitad hunda el camino. Entonces, de aquí solo sigue vía de tierra. Y bueno, ha estado chévere hasta ahorita. Nomás la bajada estaba un poco pegrilosa. Así que nada, sigamos caminando y vamos a ver qué nos espera en el cisne. Son las 6.46 de la madrugada. Puche, pero como pueden ver hay full gente como pasando. Y así se puede encontrar gente en todo, todo el camino. Es chévere porque es una experiencia bastante social, diría yo. Porque todos como que van por una sola causa. Entonces, está súper bien, súper bien. Vamos a ver qué nos encontramos. Ni siquiera hemos desayunado. Vamos a ver qué nos depara este día. Como dije, el objetivo es llegar al cisne, pero caminando. Porque de aquí ya hay como coger carros, pero la cuestión es llegar a pie. Así que vamos, muchachos. Amigos, son exactamente las 12 y media del día. Hemos avanzado aproximadamente 30.40 kilómetros a pie. De aquí faltan 10 kilómetros más y llegaríamos al cisne. Si les hubiera grabado de lo que llegamos antes, nos hemos quedado dormidos como media hora. La verdad, estamos exhaustos. Más que todo por el dolor. De los pies. No sé qué estaba pensando cuando traje toda esta maletota. Y ni siquiera utilizo nada. Vamos a utilizar toallas femeninas como lengüetas de zapato para que ya no nos duela más el pie. Justo aquí todo y adelante almorzamos. Fuimos al baño, nos refrescamos. Llegamos a este pueblo que se llama Ari. Entonces, hay que continuar, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos. Porque ahorita nomás estamos medios refrescados. Pero antes estábamos exhaustos. Vamos a ver cómo llegamos. Estoy animoso, estoy animoso. Amigos, vamos más de 12 horas caminando. Hace bastante tiempo que no hacía esto. Me duele full, full los tobillos. Estoy en las últimas, como pueden ver. No sé a qué horas llegaremos. Vamos, pues hay que continuar. Cada paso nos conduce hacia nuestro destino. Solo yo me veo así. Hay gente que la verdad sí le mete pata para llegar rápido. Pero ya estamos ya. Quiero llegar, bañarme, cambiarme, comprar mi respectivo bocadillo, visitar el santuario. Les haré una actualización más adelante. De full polvo que hace aquí en las calles. Esto ya se parece a arena de playa. Amigos, amigos, por fin, por fin, por fin. Es allá, si ven donde está derrumbado. Queda como unos dos kilómetros todavía. Así que vamos a echarle pata. Sea como sea, lento, rápido, pero vamos a llegar. ¿Cansados? Amigos, y por fin, llegamos a nuestro querido destino caminando más de 12 horas. La verdad, nos demoramos bastante, bastante. Vamos a ver si nos pegamos una ducha y vamos a dejar de estorbar en la calle porque aquí hay full movimiento y ni se diga abajo ya en la parte del santuario. Amigos, está difícil encontrar duchas para bañarse, pero no complicado porque como que casi todas las casas alquilan duchas. Entonces, encontramos. Amigos, ahorita sí me voy a bañar, pero me doy cuenta que ni siquiera he traído toalla y tampoco papel higiénico. Y mis amigos me estaban diciendo, entonces, ¿qué traes en toda esta maleta? Ni yo mismo sé qué puse aquí. Mientras venía, veía gente que incluso solo venía con un pequeño bolso. Ahorita vamos a ver qué traje. A ver, un pantalón, el que me puse arriba en el cerro, un buzo que me puse arriba en el cerro. Creo que de aquí viene lo interesante y lo menos indispensable. Bueno, esto es la gorra. Cinta. Bueno, pasta de dientes y cepillo. Good. Traje, traje un... No sé para qué. Yo dije, para algo ha de servir. Imagínate si algo se daña. Entonces digo, voy a llevar por si acaso una bolsa, por si acaso. Un cordón, por si acaso. Un cargador inalámbrico, que ni utilicé. Esta parte es donde pesa más. Guantes, pal frío. No sé por qué traje una sierra. Y eso no es todo. No sé por qué traje un playo, un destornillador. Sí, aquí hay ropa nada más. Ni saben. Mi plan era venir con full gente. Entonces yo digo, a veces alguien no viene preparado. O en el cerro, a veces encuentro a las personas que estaban tiritando así, muriendo de frío. Y mi mami por mi cumpleaños me regaló una gorrita. Y yo vi que estaba ahí en el armario y dije, ha de ser indispensable. Bien pensado, Woody. Por suerte todos tenían su gorrita y todos estaban cubiertos del frío. No lo utilicé. Qué vaina. Qué más ropa, zapatos. Y nada más. No está ahí el ex. Pero yo creo que todo esto sí era innecesario. Ya nada, pues ahorita toca sacar lo necesario para bañarnos y ponernos guapos.